Ya está diciendo que sí, sí, ¿no? No, pregúntale, pregúntale. Sí, 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 ando. Ya le pregunté, ya me dijo que sí, ya. No, pregúntale. Casa del poder del amor, ¿puedo ir a interrumpir la cena de mi amado? Sí. Gracias. ¡Bien! ¡Bien! Hola. Agárrame. ¿Qué? Agárrame que sí me paro. ¿Pero qué? Agárrame que me voy a parar. Lo bueno es que está barrada. Pero vamos a compartir. ¿Tú sabes que sí me amarraron? La de madera, la de madera. ¡No! 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 Sí. ¿Y tú puedes creer que Asaf sí me amarró? Es la última cena y vamos a compartirla juntos. Asaf. Vente acá. Qué lindo momento el que estamos compartiendo. Sí. Sí, sí, sí. Agárate. Es que imagínate esta cena juntos. Ahora sí. ¿Qué más? Vete al lado. ¿Viste? Para poder compartirte mi plato. ¿Viste? ¿Qué? O sea, no. ¿Qué más querés? Eres todo. Mira, tú te salvas aquí y yo te voy a amarrar. ¿Qué? Eres todo un ganador, brother. ¿Qué? Tú te salvas. Es más. Ey, que violencia es de violencia. Ya la otra cena febrada. Bueno. Ya, mira. Charleemos. Mira, para que veas cuando... ¿Qué vamos a charlar? Yo voy a dar puré de papa. Mira. Porque me cae bien. ¿Ah, sí? Déjame dártelo yo primero. Ya. Sí, confía. Confío. No, 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 no. Confío, voy a confiar, voy a confiar ya. Confía. ¿Le puedes preguntar? ¡Ah, a mí te dice! Confía. No, 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 sin violencia. Ya, compartamos bien. Un momento bonito. Bonito. A mí me da más duro, si te digo cielo, a mí me da más duro todos los que no voy a volver a ver. Eso sí me da duro. Eso sí me da duro. No va a mantener juntos. Pero nosotros vamos a estar juntos. Eso sí me da duro. Por ejemplo, cuando volverá a Gastón, acá. Bueno, nada más si lo vamos a ver en Ecuador, por ejemplo, un Luismi, si me entiendes. Sí, a Perú, imagínate. O sea, eso sí me da duro. ¿No puedo estar contigo? No, porque vamos a estar juntos. Además, te voy a llegar a conocer Colombia. O sea, yo quiero llevarla a todos lados. Te va a encantar. En Medellín se pueden quedar en mi apartamento. Tan linda. Cuando vayan para allá. Quiero llevarla, por ejemplo, a... Sí, Medellín es deliciosa. La Guajira, Cartagena, quiero llevarla a Santa Marta, quiero llevarla al Chocó. O sea, Colombia es muy chévere, te va a encantar a vos. Cuando yo veo el video, donde tú llegas y te sientas y te pones a llorar, o sea, yo no lo terminé de ver. Porque fue como que, ok, no quiero pensar de que yo hice algo, le dije algo para que ella se sintiera mal. Y ahí fue donde yo te escribí como que, oye, discúlpame si sientes que te hice sentir mal. Oíme, no te imaginas. Porque, o sea, para mí es como que yo no... O sea, yo veo a una mujer llorando y es como que... No te imaginas. Oíme, no te imaginas. Y yo por eso te dije, yo creo que después de este capítulo, cuando salga este capítulo, o te van a decir a vos que vos me hiciste algo, o me van a decir a mí que... cualquier cosa. Entonces, no te imaginas la cantidad de mensajes que yo tenía diciéndome como que... No, si se nota claramente que la mandó el friendzone. No lloras por Julián. Vos sos demasiada mujer para él. Si él no quiere nada contigo, pues no le das caso. No lloras por Julián. Para mí está contigo, pero no lloras por Julián. Disfrutá los momentos... O sea, no te imaginas la cantidad de mensajes, ya sea bueno para vos y bueno para mí o malo para ambos. Claro, sí. Y yo me sentía tan mal porque yo dije, el tipo no me hizo nada. Literalmente el tipo no me hizo nada. Yo lo único que hice fue decirle lo que sentía en el momento. Y de todo eso, me dio un ataque de ansiedad que no lo podía soportar. Entonces, cuando yo venía del cuarto, iba caminando y todavía me paré porque se me fue al aire. Y yo dije, ¿qué? Dije yo, cuando yo iba caminando y se me fue al aire, yo dije, qué mierda, no puede ser. Sí, yo... Puede ser, me da un ataque de ansiedad y empecé a llorar. ¿Eso qué es? Ay, 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 y ella está harta del cordero. Nuestra comida favorita con el zapo del cordero. Ah, te voy a prestar el tenedor. Justo este con papa. No quiero. Bueno. ¿Segura que no quieres? ¿No quieres cordero? No, cordero no, quiero puré. Estaba comentándola, Karina. Dame, dame ese tenedor. Ay, no. Sergio, voy a pedir otro tenedor. La cuchara para el puré. Toma. Ah, bueno, sí, la cuchara. Olvídala. A ver. Que nuestro primer beso fue después de nuestra primera cena. Y estamos en la última. No me provoques. Bueno. ¿Eso quiere decir que después de la cena... No. Siempre tengo, o sea, como con mis amigos. Y, por ejemplo, cuando llegué acá y empecé a conocerte, es como que me siento tranquilo, como que, como si te conociera de antes. Yo también lo mismo te voy a decir. O sea, y es como que, y cuando pasó lo de la primera vez que, como que... ¿Tú te reíste? Del primer cuarto rojo. Que, ajá, y de, ajá, y después hubo una parte que era un juego y tú estabas al lado mío y te echaste a reír. Y yo te miro y después tú me miras y yo... Fue como que estábamos hablando. Sí, tenés razón. Y yo dije, espérate. Y ahí empecé como que, guau, o sea, me siento súper bien con Goldie. Y es como que independientemente de cualquier cosa de lo que tú me has dicho o de lo que sea, de verdad, yo te aprecio mucho y espero que, o sea, que fuera de aquí tengamos como una amistad. Sí, yo también. Y que podamos compartir, conocernos más, porque, de verdad, me has caído súper bien. Y eso me ha ayudado también bastante como a sentirme tranquilo, como a relajarme. A desenvolverte. A desenvolverte, exacto. Porque yo, si ves, yo no con todo el mundo así como que, ah, el abrazo, como que me recuesto. Soy como más siempre todo como yo, siempre así como solo. Y en esa parte es como que cuando vi el video en Memphis es como que, ok. Es como un miedo como que, ok, no quiero sentir como que ella se va a alejar un poco. No, 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 yo no soy de las personas que, si no pasó, ah, ya no lo voy a hablar. No, 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 o sea. Claro. No, primero son, primero son amigos, primero sos amigo de la persona y después ves qué es lo que puede pasar con las personas. Si no, no. Así es. Tenía curiosidad de probar eso, pero no lo voy a probar. La vístima. Pero, 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 ese premio fue mío toda la temporada. La vístima. Ojo. Ojo. Por favor, hagamos un brindis por nuestros premios. Porque al final del día, estos premios de alguna u otra manera son gracias a Saf. Ah, cierto. Si te pones a pensar. Cheers. Y yo me quedé. Cheers por eso. Da la vueltita que no se ve el letrero. Cheers for life. Cheers. Por ti. Por ti. Por ti. Por ti. De nada. Me siento ofendido con las imitaciones todavía. Para nosotros ya sos un ganador. Sí. ¿Qué más quieres? De verdad, Saf. ¿Qué más quieres? Para nosotros sos un ganador. ¿Qué te parece? Soy un ganador porque no tengo ustedes dos. Dice, no hay premio para eso. A no ser que me pinte de dorado. Deberíamos venir de dorado para ganar. Y me pare así. Sí, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos eso para ganar? Y vamos a venir en pijama. Mañana. ¿Por qué no? Mañana no. Yo no quiero ir yo que no pima. No. ¡Gracias! ¡Gracias!